Mini es una marca muy reconocida por sus icónicos modelos que durante 60 años de evolución ha sorprendido a todos. Incluso ahora este famoso vehículo de tres puertas también está disponible con motor 100% eléctrico. No es un secreto que el futuro es electrificado así que la marca inglesa reinventó completamente su esquema motriz dando vida a un modelo muy atractivo y que promete una autonomía de hasta 235 kilómetros con una sola carga. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy los invito a conocer el nuevo Mini Cooper SE, el primer modelo 100% eléctrico del portafolio de Mini que ya está disponible en nuestro país. La actual generación del Mini que todos conocemos tuvo un rediseño recientemente en donde actualizó su frontal y otros detalles para darle un aspecto más minimalista y futurista. A simple vista esta versión eléctrica luce muy similar a los Cooper y Cooper S con motor a gasolina, pero hay elementos puntuales que lo diferencian y le dan ese toque especial a este carro. Si bien los faros en LED, además de la luz diurna circular también en LED, es similar a la de sus hermanos, este modelo se diferencia por algunos detalles en la parrilla hexagonal, no presenta tantas entradas de aire como los modelos a gasolina, la letra S en verde biche, esta entrada del capó que es simulada, pero mantiene las cortinas de aire laterales para darle mejor aerodinámica a este carro. Lateralmente, el Mini 100% eléctrico refleja su personalidad juvenil con unos bonitos diferentes rines bitono de 17 pulgadas llamados Mini Electric Collection Power Spoke, que tienen una forma más aerodinámica y con un bisel amarillo que hace juego con las carcasas de los espejos. También se destacan las manijas cromadas, el techo negro, todos estos elementos de acuerdo a la configuración que se hizo para nuestro país. De este lado está un aplique con la letra S y donde normalmente está la compuerta para tanquear el vehículo, pues aquí están las tomas para recargar la batería. En cuanto a la parte posterior, las luces traseras son en LED con el nuevo diseño Union Jack o la bandera del Reino Unido, el emblema de la E en color amarillo eléctrico en el costado izquierdo y como es de esperar, pues en este modelo no cuenta con salidas de escape. Un dato interesante es que este modelo fue pensado desde un principio para albergar las baterías para el motor eléctrico, el cual no afecta el espacio del baúl, conservando los mismos 211 litros de capacidad de su hermano de tres puertas. Aquí hay un doble fondo donde podemos ocultar algunos objetos, no tiene llanta repuesto ya que las llantas son tipo room flat y podemos plegar el espaldar de las sillas traseras en proporción 60-40 para llevar objetos mucho más grandes. Y otro dato importante es que el nuevo Mini Cooper SE o 100% eléctrico solo está disponible en versión de tres puertas. Una carrocería que mide 3,85 metros de largo, 1,72 metros de ancho, 1,43 metros de alto con una distancia entre ejes de 2,49 metros, ofreciendo unas dimensiones compactas para moverse con facilidad en la ciudad, ya que debido a su autonomía, su enfoque es principalmente urbano. Pasando a conocer el interior y a pesar de ser un vehículo 100% eléctrico, Mini conserva el ADN que ya hemos visto en toda la gama de modelos de la marca británica. Básicamente la diferencia está en algunos acabados y materiales, como por ejemplo este en la consola o los colores amarillo eléctrico que vemos en el encendido, en la palanca de cambios o en el volante. Por supuesto, la calidad de los materiales y acabados es muy buena, plásticos blandos por todo el interior del carro, muy premium, recuerden que Mini hace parte del grupo BMW. De hecho, el volante es grueso, también de muy buena calidad de fabricación, no cuenta con levas para hacer los cambios, ya que es un vehículo eléctrico. Y aquí hay un detalle bien interesante, es que a la hora de yo regular el volante, miren que el computador de abordo está anclado a la columna de la dirección. Precisamente, y a diferencia con los modelos a gasolina, el nuevo cuadro de instrumentos digital, que es una pantalla de 5.5 pulgadas, con diseño black panel y cuyo aspecto se personaliza en función del modo elegido, tiene un acabado mate y los gráficos se ven muy bien. Del lado izquierdo vemos el poder de la batería, cuánto se está recargando o cuánto estamos usando, y del lado derecho vemos que tanta carga de la batería tenemos disponible. Pasando a la consola central, por supuesto llama la atención la pantalla digital de 8.8 pulgadas, que solo tiene conectividad con Apple CarPlay, pero lo bueno es que es inalámbrica. En la pantalla vemos unos muy buenos gráficos, el contraste de colores y la usabilidad es muy buena, muy llamativa, muy mini, y allí no solo se proyecta todo lo relacionado con la conectividad, sino que también se puede verificar el nivel de carga, los modos de manejo, la autonomía, el estado de los sistemas de asistencia, entre otras funciones. Todo esto se complementa con esta moldura circular llamada Mini Electric, donde podemos ver la carga de la batería. En la medida en que se va gastando la batería, los LEDs se van apagando. Aunque también yo puedo configurar que este borde sea, por ejemplo, la iluminación ambiental del carro. Más abajo están las perillas para accionar el aire automático, que es de dos zonas. Por supuesto, las perillas, muy típicas de Mini, para algunas funciones. Aquí está, por ejemplo, el botón de encendido en color amarillo eléctrico. En este lugar hay una toma de 12 voltios, un puerto USB, algunos espacios donde poner objetos, dos portabotellas, la palanca de cambios que es muy Mini, con solo cuatro funciones, parqueo reversa neutro eDrive, el freno de parqueo electrónico, y los comandos para manejar todo el sistema de infoentretenimiento. Por supuesto, cuenta con una pequeña guantera central que sirve de apoyabrazos y se puede regular en diferentes posiciones. Además, me ha gustado que si yo la subo, por ejemplo, aquí puedo llevar el celular. Y con respecto a las sillas, la verdad es que ofrecen una muy buena sujeción, muy deportivas. Vienen forradas en diferentes materiales. Ellos la llaman Cross Punch Carbon Black, que la verdad prometen esa sensación de go-kart feeling como todos los Minis. Y por supuesto, como son de vieja escuela, pues son de ajuste manual. Pasando a la parte de atrás, pues Mini configuró este vehículo para cuatro pasajeros. Realmente, las personas en la parte de atrás van a ir un poco incómodas. Todo va a depender del reglaje de las dos sillas delanteras. Pero sí que me gustó, que cuenta con techo doble, panorámico y corredizo. Es independiente. Y hay que tener en cuenta que las ventanas traseras no se abren. Y para complementar todo el equipamiento, la versión que llega a Colombia incluye el paquete Iconic, la cual trae el recubrimiento en techo negro, además de otros detalles distintivos de la línea Mini. Y en cuanto a seguridad, este modelo incluye seis airbags, sensor de luz y lluvia, frenos ABS con EVD, control dinámico de estabilidad, monitor de presión de las llantas, cámara de reversa con sensores, alarma acústica para peatones y control de crucero entre lo más destacado. Por su precio, tal vez me hizo falta algunas ayudas de manejo avanzadas a la conducción y les recuerdo que según el presupuesto, su apariencia externa e interna se puede personalizar de diferentes maneras. Debajo del capó es donde encontramos la principal diferencia frente a sus hermanos que equipan motores Twin Power Turbo. Pues aquí hay un motor eléctrico con unas baterías que desarrollan 184 caballos de potencia y 270 Nm de torque. Ustedes no se imaginan lo que camina esta máquina. Y este modelo usa unas baterías de guión litio de 28,9 kWh de capacidad útil que en total suman 145 kilos de peso adicional y las cuales ofrecen una autonomía de hasta 235 kilómetros. Si bien no tiene un largo alcance, lo mejor de este auto son sus prestaciones. Ahora les voy a hablar de la experiencia de manejo que la verdad es espectacular como todos los Mini. Lo primero que les voy a contar es que este carro cuenta con cuatro modos de manejo que están acá, se pueden modificar desde este botón. Aquí yo puedo, por ejemplo, seleccionar Green, Green Plus, Mid, que es donde normalmente él se enciende, y Sport. Obviamente en Sport voy a tener una conducción mucho más deportiva. De hecho, miren, yo acelero y esto en cuestión de milésimas de segundo pues uno ya encuentra la respuesta. De hecho, este carro logra de 0 a 60 km por hora en solo 3.9 segundos. La aceleración es impresionante. Y de 0 a 100 km por hora en 7.3 segundos. Yo solo toco el acelerador y él responde automáticamente como todos los vehículos 100% eléctricos. Adicionalmente, los otros modos de manejo como Green y Green Plus lo que hacen es optimizar las funciones del aire acondicionado o algunos elementos que usen energía para optimizar también la misma batería y así tener más autonomía. De hecho, de este lado izquierdo del computador de a bordo yo puedo ver que tanto estoy usando el poder de la batería o incluso si se está recargando porque recuerden que al ser un vehículo 100% eléctrico también se recarga con las frenadas o con las desaceleraciones. De hecho, viene con dos modos que se activan desde este botón. Hay uno más fuerte que él normalmente también se enciende con esa función. De hecho, si yo desacelero el carro como que se frena los que vayan a hacer una experiencia de manejo o un test drive pues van a dar cuenta de que yo voy acelerando y si desacelero el automáticamente se frena. Si quiero tener una conducción un poco más suave pues lo que hago es desactivarlo y si desacelero pues también recarga la batería pero digamos que a una menor intensidad. Lo mejor de todo es que con este mini 100% eléctrico pues la marca no ha perdido esa sensación de go-car feeling de estar montado al volante como de un kart. Pues es muy bajo el piso obviamente ofrece una suspensión muy deportiva pero la verdad es que me ha gustado mucho no se siente que cae duro al contrario la verdad es que se siente muy suave, muy confortable de hecho muy robusta no suena absolutamente para nada el carro está muy bien fabricado no usan unos plásticos la insonorización pues obviamente es un carro 100% eléctrico y además de eso pues no cae muy duro como en los baches o en los desperfectos de la carretera. La verdad es que Mini ha fabricado un carro donde continúa con esa deportividad de los modelos 100% a gasolina pero ahora pues en un vehículo que ofrece cero emisiones y que por supuesto pues es amigable con el medio ambiente y no tiene pico y placa en algunas ciudades de Colombia. Y un dato es que las baterías están situadas en la parte baja del auto ya que la plataforma se diseñó desde el principio para ofrecer un modelo eléctrico en esta carrocería. Las baterías se alojan en un módulo en forma de T adaptado al túnel central y debajo de las sillas de atrás. Otro dato importante es que a la hora de cargar este Mini la batería se recupera por completo en un lapso más o menos de tres horas y media con un cargador de 11 kW pero también se puede enchufar a una red de carga rápida de 50 kW y si lo conectamos a una toma de enchufe doméstica el tiempo va a tardar alrededor de 6.5 horas en una toma de 220 y si lo conectamos a un enchufe de 110 ahí sí ya se va a demorar más o menos unas 18 horas aproximadamente en cargarse por completo y con respecto al costo va a ser más o menos de unos 15 mil pesos si lo conectamos a una toma que esté en estrato 5 o 6. en conclusión no puedo negar que este Mini tiene algunos puntos mejorables como su corta autonomía comparada con rivales de menor precio pero de marcas generalistas eso sí a cambio ofrece un manejo muy deportivo excelentes prestaciones de manejo y un estilo inconfundible convirtiéndose en una opción diferente entre la oferta de vehículos 100% eléctricos que actualmente se venden en nuestro país un dato también para que tengan en cuenta es que la garantía de la batería es de 8 años o 100 mil kilómetros como pudieron ver el nuevo Mini 100% eléctrico es un potente hatchback urbano una buena autonomía para ser un sábado y ciudad y por supuesto con unas sensaciones de manejo inconfundibles en este modelo por su precio se convierte en un auto de nicho son 163 millones 900 mil pesos que hay que desembolsar para llevarse este juguete a casa ¿qué les parece? ¿les gustó el nuevo Mini 100% eléctrico? déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video y como siempre no olviden suscribirse a nuestro canal darle like y compartir nuestros contenidos para seguir haciendo videos como este nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!